Que vengas en mi narizán, de quien cuida a los neonatos Que nacieron mil cibotos, espumantes, burbuñantes Son de un tipo no convencional, son de la especie neonatal Y vienen de Neonatitlán Los neonatos son tan lindos que hay que apapacharlos Y tú ya puedes adoptarlos en bistro, oye Para quererlos, para cuidarlos Oh, 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 yo quiero uno Oh, 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 y ya los encontré Y son mis neonatos preferidos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh!